Cerveza Argentina Y ahora si, aquí estamos en vivo con invitados, una banda Bantra, aquí presente, bienvenido Fer ¿Cómo están? Bien Charly, Mappé, ¿cómo andan? Muy contentos, muy contentísimos de estar en Cosquín Rock nuevamente, muy felices ¿Qué día? ¿Qué día compañía? ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día? Aparte, hoy a la mañana, este, vinimos y estábamos probando sonido a eso de las 8 y media, 9 Y viene José para la carpa y me llevó a recorrer todo el predio y estábamos como todos tirando energía, ¿viste? Medio rezando para que no llueve, mirá el día que tocó, espectacular Tremendo Sí, aparte hacía 6 días que Steve Jobs se veía la nubecita con el rayo de David Bowie, ¿viste? Bueno, pero... Sí, anoche había... Anoche llovió, anoche Pero mirá, por suerte ya arrancó y ya arrancó bien, así que está todo hermoso ¿Llegaste a ver lo que es la marea de gente? Terrible, terrible, sí, es impresionante Es impresionante la gente que hay Es impresionante, sí, sé que están los dos días a full, creo que agotados, así que es maravilloso porque, bueno, nosotros amamos este festival Imagínate que lo vimos nacer, tocamos desde el primer Cosquín Rock prácticamente en todo, ¿viste? Con Catupecu y ahora con Bantra, ¿no? Desde que está Bantra, los últimos dos tocamos, así que nada, contentísimo, ¿viste? Sí, tiene una grilla espectacular realmente el Cosquín este año Cada escenario tiene una temática muy concreta, están buenísimas las bandas Todo el escenario de Babasónico, con él mató, con ustedes señores Meló, este con la vela, Sky, las pelotas Es como muy zarpado y bueno, la gente lo agradece Sí, sí, la verdad que es muy bueno, bueno, es el show de los decadentes, tremendo, fuimos a ver ¿Estás invitado? Sí A los que están viendo les cuento que voy a cantar Osito de Peluche de Taiwán con los Dekas un rato antes de tocar con Bantra Porque ellos arrancan nueve y cuarto y después empieza la Bantra Che, mirá, esto es como la enfermedad que siempre llevamos adentro, ¿viste? Siempre con una púa en la mano ¿A verla? Siempre con una púa ¿Este es sello Ruiz Díaz? Bantra No, esta es una marca que se llama Javesian, que la hacen en Argentina Que casualmente es la púa que más me gusta de todas las púas Pero no de Argentina, de las púas que se venden afuera todas Una púa, hay diferentes tipos de púas, esta es de vinilo, ¿viste? Y tiene como una, es muy diferente tocar con diferentes tipos de púas Y esta es la púa que más me gusta de todas las púas Es Javesian, una marca acá nacional que siempre compramos, que es divina ¿Siempre tenés una púa encima? O varias, ahora tendría dos, por ejemplo En cada bolsillo hay, tenés que estar listo para guitarrar Lo que voy a hacer es, tengo dos y una se la voy a regalar a mi amigo Esta la usé en el acústico recién que hicimos ahí Recién hicimos un acústico, ¿viste? La guardo en mi billetera, ¿eh? Dale, dale Espectacular Para el amigo Rama, porque a los oyentes le digo el Rama, bueno, lo conocen todos Pero el amigo Rama que sabe es un genio total Que siempre estuvo ahí en la trinchera de la música, del rock Y nada, así con Bantra, bueno, siempre, ¿no? Con Catupecu ni hablemos La verdad que espectacular tenerlos acá, el día acompaña Voy a estar ahí viendo este gran show Toca Masacre también, otra banda Ya tengo el line up para hacer Masacre Después va a entrar Ah, bueno Muy felices porque ya iniciar el viaje acá, tomarte el avión Yo estoy desde el miércoles porque hice muchas notas acá en Córdoba Había intereses y bueno, interés, digo, en que suceda Así que hice muchas notas Ayer hicimos dos acústicos, ¿viste? No para No paramos Nunca paran Nunca paramos Y mañana toco, recomiendo una cosa Porque en nuestro show va a tocar de invitado Magia Veneno Una banda colombiana que son buenísimos Que se llama Diamante Eléctrico Este... Eh... Y yo voy a tocar de invitado de ellos Mañana Mañana 3 y media de la tarde en el escenario sur, creo que es Es allá, eh Un kilómetro de distancia Un kilómetro de distancia, bueno Un kilómetro de distancia, pedíle a Palazzo el cuatri Claro, sí Y Palazzo se maneja en un cuatriciclo, acá Ah, mirá Sí, presidente, que bueno, ahora está lleno de gente Pero cuando venís temprano al predio y decís, bueno, quiero ir Sí, sigo en el coche, vino al escenario Caminás, caminás, llegás hasta la mitad Que es donde está el escenario de Alternativo Naranja Donde tocan ustedes Y decís, bueno, todavía falta Todavía falta Nosotros estamos en la mitad Medio kilómetro más Bueno, hoy cuando vino José con el cuatri Viste que José es como un nervio Agarró, sacó el teléfono Filmó, estábamos tocando justo lo que aún quedó pendiente Si miran ahí en mi Instagram Que es arroba ferruisdíaz o k En mi Instagram hay una historia que yo repliqué Que era de José Que vino y nos filmó tocando en la prueba de sonido Lo que aún quedó pendiente Vino, firmó un poquito y se fue con el cuatri para el otro lado Pape, ¿cómo es tu set para hoy? Venís con el bombo legüero Venís con un set más percusión, más el palo ¿Cómo va mutando siempre la gente? No, el bombo legüero ya a esta altura A esta altura ya es parte orgánica de Bantra 100% Hay ahí alguna que otra versión Pero siempre con bombo legüero Ahora ya le agregamos un tambor Yo creo que ya estamos pensando en el próximo formato de la percusión Pero el legüero siempre está ahí Porque... El legüero es la base, ¿no? Es como el ADN de la percusión Es el ripio, la tierra Es todo eso El aire, el orgánico, la madera Es esa parte que representa para nosotros el legüero Que tanto tiene que ver con la historia nuestra, ¿no? Bueno, los acústicos Pape los hace solo con el bombo legüero O sea, como en general un acústico se hace con un, no sé Con un cajón peruano o algo de eso Pape va ahí a pelo con el legüero solo entre las gambas Así que nada Y no falta nunca, en verdad No, no, como se debe No, 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 digamos Es en el acústico Fer va con la guitarra española Charly va con el bajo Las voces Y el legüero entre las piernas Como... Igual hoy es un show eléctrico Hoy es eléctrico, eléctrico El mango Que va a entrar lo más eléctrico posible Bien al mango Estamos en Cosquín, divino Vamos a pasar re bien Y en este momento que estamos hablando Están tocando los amigos nuestros también De La Bella Puerca Una banda muy querida por nosotros Hoy están los dos Dos bandas grandes, amigas uruguayas Que son los No Te Va a Gustar Y La Bella Puerca Que están tocando en este momento Ahora cuando terminemos la nota Tenemos que subir, si quieren, al Mangrulla de Vorterix Que hay como un palquito VIP acá Para que vean Al lado del escenario queda Y tener, bueno, la vista de toda la marea de público Ahora les hago el City Tour Si quieren Que bueno, que bueno Rama, que sabes, un gran criaturístico ¿Cuántos temas tocan hoy? Más o menos Ya tienen definida la lista En realidad Preparamos un show de una hora No tenemos No nos dieron límite porque Cerrá vos, de hecho, el escenario No, no, nosotros cerramos el escenario Y de hecho Vino la gente que está encargada del escenario hoy Nos dijeron Toquen lo que quieran Pero bueno Preparamos un show de una hora Que seguramente Como cerramos nosotros Se va a extender también, viste Porque también Pensamos un poco En la gente En el sentido de que Hay muchas bandas que van tocando Para que la gente pueda ir a ver A todos los grupos también, ¿no? Bueno, y veo por ahí A Luli de la banda Circe Que tocan mañana En el hangar del metal Mirá, me acaban de invitar Y mañana voy a tocar con Circe A la... Ahí está Luli de Circe Vamos a tocar Lo que quiero Yo voy a subir a tocar Y lo que quiero es que pise sin el suelo Con ellos Mañana toco Tres y media de la tarde Con... Vení, Luli Vení Vení, vení Hacete a piga Vení, Luli Sentate, sentate acá Vamos a hacer un lugar Bueno, porque Así es Cosquín Rock Yo llegué recién Y me la cruzo a Luli Y yo vi varias veces La versión que hacen De lo que quiero es que pise sin el suelo Entonces yo mañana Toco tres y media de la tarde Con Diamante Eléctrico La banda de Colombia Que recomiendo Y después me voy a ir a tocar con ellos Y lo que quiero es que pise sin el suelo Al hangar del metal Claro que sí Esto es lo que hacen los festivales Esto es lo que hace La diversidad La yunta De todos los estilos De todos los músicos Y toda la amistad que surge Detrás de escenarios Así que gracias Pueden surgir más todavía Que surba a tocar Yo creo que El Mono de Capanga Y Fernando Rodríguez Han sido los músicos Que con más artistas Han tocado en el Cosquín Rock En un solo día Te divierte Te divierte Bueno Nada, lo que pasa es que tengo muchos amigos Que quiero Y bandas que amo Y bueno Pasan estas cosas Luli, por qué tocan Y lo que quiero ¿Qué representa para decirse Catupecu O esta versión en particular De lo que quiero Que pise sin el suelo Bueno, Catupecu Machu Siempre fue una de las bandas Que para nosotros fue referente Así, al igual que Carajo Catupecu con esa fuerza Y tan visceral Que son tan viscerales Nosotros Aprendimos muchísimo De su música Y aprendimos que Bueno Que la música Tiene que salir de las entrañas Como él lo hace Y entonces Nos divertimos muchísimo De repente Haciendo Haciendo esta versión Nos encantó Y a la gente Explota El tema Cada vez que lo tocamos Nosotros explota La última vez le decimos Falta hacerlo en el Teatro Vortelix Pero lo vamos a hacer La gente explota Y una vez dijimos Que bueno Que estaría buenísimo Que fuera este acá Haciendo la Bueno, lo concretamos Mirá Un día Me contaba Que el otro día Viste que abrí YouTube Y te recomienda cosas Y me apareció La versión de ellos De Circe Y lo que quiero Que pise sin el suelo Y la vi Y dije Que bueno Un día la tengo que cantar Con ellos Y bueno Mirá La armamos hace un minuto Acá en Cosquín Así que Se dio bueno No se lo pierda Mabel No se lo pierda Mañana ¿Qué hora es? Entonces decirle a la gente Mañana vamos a estar tocando 16.50 en el hangar Así que no se lo pierdan Porque tenemos una estrella Con nosotros No se lo pierdan No soy una estrella Pero canto Me gusta cantar Soy cantor Sí, que bueno Bueno, impresionante Gracias Luli Bueno, todos invitados Gracias Gracias Luli A vos A vos Bueno, esto es Eso sí Estamos en vivo Esto es Cosquín Cosquín Esto sale gente Bueno Y vos no parás De saludar gente también Sí, bueno Bueno, son muchos años Muchos amigos La verdad que Hemos hecho amistad Con tantas bandas Viste Yo amo esto La música El rock Este ambiente Este ambiente hermoso Este clima que se genera Y bueno A este festival Le tenemos un amor Tremendo O sea Pensá que La primera vez Que Charlie vino A trabajar acá Cosquín rock Cosquín rock Vinimos con Gaby En el año Y el primero fue 2001 No, no, no Pero él empezó a trabajar En la época del Número imperfecto Tengo bastantes cosquines También en mi haber Desde otro lado Es más La vez que iba yo a tocar Acá la guitarra Que vos te habías cortado Del dedo Iba a hacer El primer show Que no pudimos tocar Porque Porque llovió Que es el milagro De este cosquín Que no tener Los borseos embarrados Es como Por ahora No, no No se mantiene Igual ya que haya arrancado Y que no esté lloviendo Es una fiesta Es una fiesta Mirate Mirá los zapatos Esto no pasa En el cosquín rock No, el cosquín rock Está siempre Impecable Impecable Levantá Levantá la bota Lustrada No tiene Ni tierra Sí, sí Están ahí Están ahí No hay tierra Por ahora No, pero es hermoso Lo que pasa acá La verdad que es hermoso Toques, no toques Estés acá Dando vueltas Te cruzás con mucha gente Que querés De muchos años Gente que no No ves hace mucho Los diamantes Eléctrico Nos cruzamos recién Que no lo veíamos Un montón Bueno, conocer a los chicos De Circe ahora Es como Así funciona el cosquín Te trae alegría De donde lo veas La verdad Estaban recién Lo que ya se fue Luli no se animaba A saludarte Yo soy muy amigo Tengo muy buena Me los crucé ahí En el sector de prensa Ya sabía que mañana Iban a tocar el tema Y le dije Mirá, ahora Viene Bantra Vení conmigo Esperá acá Y se va a dar Así que Hice un poco El nacionalista público Soy responsable El Celestino De la unión De la banda Mirá que loco Porque a mí me cae súper bien Pero nunca Tuve la oportunidad De ir al show Qué sé yo Y bueno Mañana vamos al show Y voy a cantar Bueno Hoy ¿Todo listo? Muchachos ya Los libero Ya para Super contentos Estamos recontra contentos Muy enfocados Sí, sí Ahora me tengo que ir A ver a los decadentes Porque como cantosito De peluche Arreglamos ahí Un poquitito ¿Quieren subir un minuto A ver este show Desde el mangrullo? Sí, vamos a hacer el parador A ver de qué se trata La gente Ok Presentame vos Fer lo que viene adelante Llegás a entender ahí De banda Bueno Les vamos a mostrar En este momento Una banda Que a nosotros Nos encanta Acabo de leer ahí Y me encanta Nos gusta muchísimo Es un